Muy buenas todos Avesitas del señor Que tal estan? Aqui estamos de regreso una vez mas En Angry Birds 2 Las aves enojonas Las aves enojadas Aunque la verdad es que no estamos enojados para nada Miren nada mas Esta ave esta contenta, esta risueña Y tambien Estela También parece que esta muy feliz Y pues todavia nos hace falta un ave extra Aunque no es un ave extra Es un cerdo asqueroso Creo que por eso no me cayo bien y no lo quise elegir Aunque algunos en los comentarios me han dicho Makoto hubieras elegido a Hal Con Hal es mucho mas facil Hal suelta mocos explosivos Y me han hecho spoilers Asi que bueno ya para cuando lo desbloqueemos Pues van a estar felices Supongo que lo vamos a desbloquear ya pronto Porque estamos ya cerca creo No estamos tan cerca Pero estamos pues por aqui Pero hoy no vamos a jugar la aventura Por si se decepcionan Ahorita se escucho el Ah Bueno eh no se decepcionen A ver no se decepcionen Porque hemos encontrado un cofre raro Y esto me alegra a la vida Esperen dejen lo abro A ver ahí estaria nuestro cofre abierto Y pues vamos a darle Vamos a ver que nos toca Venga si estoy grabando El video Ya tengo este sombrero Me dan 20 perlas negras Que pues yo les digo Enderpearls a estas cosas Porque me recuerdan a las de Minecraft Y listo Bueno Que vamos a hacer hoy Makoto Lo estarán viendo en el titulo del video Porque pues En el video anterior Que si no lo vieron muy mal hecho Vayan a verlo Fue increíble Tuvimos cosas Pues chetadisimas Cosas legendarias Y eh Hoy No nos vamos a quedar atrás Hoy tengo ganas De destrozar en el coliseo Porque me siento poderoso Siento que puedo Con casi casi todo Y lo malo Es que no tengo Al cerdo este Pero bueno Si lo tuviera Tendria todo Para participar aqui Bueno Tengo casi todo Tengo 4 aves De las 5 Que se necesitan Asi que yo creo Que podemos ganar Asi que Venga Vamos a darle Estoy en liga bronce 3 estrellas Y creo que Creo que ya se va a poner Mas dificil Porque cada vez que subo Se pone un poquito mas dificil Y me dice Jugar Acceso gratis Pero tambien me pone Miro un video Y accede gratis Asi que no se A quien creerle A ver Vamos a ver esto Esto siempre he tenido ganas De comprobarlo Y lo vamos a hacer En este video Si le doy jugar Acceso gratis Me descuenta el ticket O no me lo descuenta Estan viendo que tengo 64 Pues vamos a averiguarlo Eh ya esta Tengo 64 Eh recuerdenlo bien Y vamos a jugar Contra otra persona Que tambien Tiene un copito Morenito Un copito morenito Y tiene a todas las aves Asi que puede que sea dificil Pero creo que sus niveles Estan bajos Estan bajos Bueno no importa Porque Tengo fe En que podemos ganar Y tenemos A Hal Que este me han dicho Que es buenisimo Porque destruye Se lanza mas lejos Puedo hacer que vuelva Y que destroce Y miren ya esta Ya destruyo aqui Pues bastante ¿No? Pudo haber hecho mas Tal vez si Pudo haber hecho mas De hecho Pero no se preocupen Que tambien tenemos Al bombas Que el bombas Este Este si Les va a caer bien Uy 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 Utilizamos mal al bombas No me digas eso No me digas eso No me digas Que hay un cerdo Alla abajo Hay un Eh Eh Ilegalisimo Gente Ilegalisimo Que hay un cerdo Alla abajo No lo vi Bueno eh Como hago esto Para que Hal Destroce todo A ver Se podría hacer Una super jugada Aqui De la De esas jugadas Que uno dice Madre mía Makoto Que jugadón Acabas de hacer No No se puede Y ya casi tiro Todas mis aves Ya que es Bueno 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 No se ni que paso ahi Pero no No voy a rechistar Acabo de pasarme El nivel No Eh Se murio con el viento Ese cerdo A ver Llevo dos millones y medio Yo creo que ya Lo tengo ganadisimo ¿No? Pero puede que no A ver Aqui la estrategia Es tirarle a los globos Me han dicho Me han dicho Makoto Tira a los globos Porque siempre Marcan el camino Asi que voy a creerles Pues ni tan mal eh Creo que fue Bastante buena estrategia Y solamente Quedó vivo Un cerdo Solamente Quedó vivo Un cerdo Si 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 Bueno pues Con burbuja ¿No? Burbuja Destroce Adios cerdo Asqueroso Bueno Llevo 6 millones de puntos Pero el otro No ha utilizado Dos de sus aves Eso quiere decir Que esta jugando Mejor que yo O yo que se A ver Esto podría ser La jugada del año Pero no lo va a ser Porque bueno Seria demasiado buena eh No es que Hal No regresa Hacia arriba Bueno entonces Creo que Voy a ir por puntaje Y voy a ir aqui No Voy a ir arriba Ya esta ¿No? ¿Estás seguro? Voy a ir asi Y regreso ¿Que? ¿Que me estas contando? Bueno no importa Hemos ganado Pero fue dificil eh Estuvo complicado El nivelito este A lo mejor A lo mejor si necesitamos Al cerdo Leonard Leonard Como se llame Nos dan 10 estrellas Que esto tambien Creo que lo necesitaba Para otra misión eh A ver Nos dan 100 plumas De blue Y hoy me paso a los 5 Gente Si pierdo en alguno Es porque de verdad Soy malis Pero voy a tratar De pasarme los 5 Y si no Dejo de jugar Angry Birds O tal vez No 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 te vengas arriba Porque justamente Acabo de subir De liga Liga plata Así que ahora Me va a tocar gente Mejor aun Y eso quiere decir Que ya no me gusta El juego Bueno No me quitaron El ticket Eso esta muy bien Osea que si Si funciona Lo de jugar gratis Cada 3 horas Cada 3 horas Puedes venir aqui A jugar gratis Y ahorita Vamos a ver un anuncio Asi que tambien Me va a salir gratis Segun yo Venga Anuncio gente A ver gente Ya estoy de regreso Por aqui Y por un momento Ya les iba a decir Que me habian timado Que no me aparecia Pues lo gratis Donde esta lo gratis Pero Si se dan cuenta Ahora tengo 65 tickets Osea lo que hace El anuncio Es darte un ticket Que bueno Que es una entrada gratis Asi que ya esta Venga vamos a seguir jugando Y a ver si podemos ganarle Pues a todos A todos los que veamos Y este Creo que si le ganamos Creo que le vamos a dar Una patadita Por la colita Vamos alla A ver Aqui nos ponen A hall de primera opcion Pero sera realmente La opcion Opcional La opcion Que debemos tirar Creo que no Creo que aqui la opcion Es este Miren este Le pega los globos Destruye eso De alla arriba No No le pego Si le pego Al globo Si 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 Acaban de ver A Terrens Que acaba de hacer Un pleno Es increible Terrens Como lo destrozan Como lo gozan Como hemos gozado Ahi Hicimos 4 millones Con Terrens Solamente Bueno Es que estamos Muy fuertis Que quieren que les diga Estamos fuertis A ver Ahora aqui La estrategia Va a ser Tirar al burbujas No Tiramos al burbujas Contra el globo Pero No voy a utilizar Su poder Gente O si Como era su poder No Voy a ir directamente Aca Ya Despues sera Lo que dios quiera Si Si no O al bombas No 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 Ehh Tu Burbuja Véase ya Destrózales la vida Y Que pase Lo que tenga que pase Si ya esta Bueno Es que burbuja Es increible Burbuja Estamos haciendo Hoy la jugada del siglo Lo que no hice En el nivel pasado Ganamos Ya le he roto El cráneo A esta persona Lleva 2 millones Mientras que yo llevo 7 Pero esto es por el nivel De tus aves Makoto Lo se gente Lo se que esta Que estoy chetadis Estoy mamadis Ah que tengo que dejar De decir esa palabra Porque me desmonetiza Youtube En los videos Que digo esa palabra O cuando lo pongo En el titulo Creo que puse En 2 o 3 videos Esa palabra Y me desmonetizaba Youtube Y me di cuenta Me di cuenta Que era esa palabra Así que Youtube Por favor No lo tomes en cuenta Pero cuando lo dice Un español No desmonetiza Cuando lo dice Un mexicano Creo que es cuando Lo desmonetiza Yo que se Pero venga Vamos a darle Aquí por Aquí a Terrence No 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 Aquí justamente Se ocupa Hal Makoto Aquí si se ocupa Hal Porque mira Aquí esta es la magia De Hal Makoto Vas a tirar Todo eso Si Si Miren Ahí voy Con esto No 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 Donde Donde me siento Bueno casi eh No me quejaré Pero era Un poquito mas abajo Para realmente Reventar Pero ya ganamos No gente Yo creo que ya Esto ya esta hecho Ya tenemos Hechos muchos puntos 10 millones El otro solamente 2 millones Y lo estamos Básicamente humillando Y ya esta Aquí ya voy a tirar Por tirar Porque ya quiero Terminar este nivel Y listo Ahí esta Listo Uy Que esto también Le llueve Le llueve al otro Uy la llovida Le llovió Uy 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 Que me hago pleno Que me hago pleno Sin querer eh Este ni lo pensé Ni lo pensé Pero me salio Increíble Makoto Es que mejor no piensas Cuando piensas Te salen mal las cosas Pues si Aquí simplemente Voy a dejar fluir las cosas Voy a dejar que todo fluya Que fluya el flow Bueno Otro pleno Increíble Terrence Eres un crack Eres un grande Otro pleno Eh Ojo Cuidado eh Que aquí se vienen las risas Aquí de hecho voy a dejar que esto caiga Voy a dejar que caiga Me vale donde caiga Pero que caiga Ya esta Otro pleno Otro pleno Gente Y tarjeta extra Es que no lo puedo creer Veintitrés millones Que récord Récord En el coliseo Puedo titular este video Podría ser Pero no lo se Tal vez si Tal vez no Es que podría ser Es que ha sido increíble Pero ya hasta aquí llegamos ¿No? Llegó nuestro récord Que ya estábamos pues Demasiado fuertes hoy A ver Hicimos veinticinco millones Veinticinco millones En un solo nivel de coliseo Eso quiere decir Que somos Más poderosos De lo que pensábamos ¿El otro cuánto hizo? Ni vi cuánto hizo Ni me interesa saber cuánto hizo Lo hemos pateado Y ya estaría Treinta perlas negras Bueno Después se me va a poner Esto muy difícil Y el que va a ser pateado Voy a ser yo Pero me da igual Por ahorita Me puedo dar el lujo De ganarles fácilmente Y Bueno Ni tan fácil eh Vamos a jugar otro más Otro más Otro más Bueno De hecho quería jugar la racha Quería jugar los cinco Pero Es que estamos haciendo Partidas tan increíbles Que a lo mejor Es demasiado para youtube Y ya a lo mejor Me desmonetizan Así que pa' que Venga vamos allá Eh Ah con burbujas No A ver igual Y no es con burbujas Aquí la cosa Y lo voy a gastar A lo fondo Mira ahí va burbujas Ahí va burbujas Ahí revienta Casi casi todo burbujas Lo ha hecho Especialmente bien Pero nos quedaron vivos Un par de cerdos Venga venga Que se caigan esos cerdos Se están cayendo Se caen de hambre No Un par de cerdos Que quedaron vivos Un par de cerditos Es que Creen que solamente hay uno Pero no son dos Que los estoy viendo yo A ver Voy aquí a explotarlos Con el bombas Porque parece que es La mejor opción Si 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 Es la mejor opción Todos lo sabemos El bombas llega Y En su casa Y bueno Hicimos tres millones de puntos Así que no me quejaré Tres millones Aquí hay cosas raras ¿Esto qué es? ¿Ya habíamos jugado Con estos agujeros negros Alguna vez? Creo que sí ¿No? A ver Voy a intentar Hacer aquí La jugada maestra De ir pues Derechito Trataré de ir derechito Y Lo más bonito Así Venga Si no coto Sí No Esto ya no funcionó Como yo quería A ver ¿Qué pasó con esa ave? ¿No? Que era muy fuerte Y que rompía todo Y que regresaba Y que hacía aquí Mil maravillas Pues Me han Me han timado ¿Eh? Me siento estafadísimo Me siento estofado A ver pues Ahora tengo que tirar A Terrence Terrence Véase ya No Terrence ¿Dónde te sentaste? ¿Cómo tengo que hacer Aquí la jugada? Aquí sí ya No sé ni qué hacer Gente Aquí creo que Esto va a ser La jugada Del siglo Porque otra No me sale No Dos cerditos Se quedaron ahí Pues súper bonitos Dos cerditos Se han quedado ahí Súper bebés A ver Aquí ya Tengo que hacer Algo increíble Hemos perdido Aquí magistralmente Hemos perdido Aquí como no Hay un mañana A ver Aquí Hal Como tiene más potencia De tiro Va a llegar más lejos El sonido A ver Pues vamos allá A ver Venga Hal Vuelve Gua Que tiro Que tino Que poder Makoto Lo ha vuelto a hacer Hicimos 5 millones El otro 2 millones También gastó Todas sus aves O sea Que quiere decir Que ese nivel Se le complicó También a otra persona No solamente a mí Bueno Pues ni tan mal O sea Somos igual de tontos Así que bueno Me llevo por aquí Otro cofre de estos Y no sé si por aquí Dejar el video ¿Eh? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 13 minutos Bueno creo que da tiempo Vamos a hacer un poquito Más de video Un poquito más de contenido De calidad Y ese coliseo Estaba muy difícil Hay que decirlo Se tenía que decir Y se dijo Muy difícil Muy muy difícil Pero aquí solamente Tiene 4 aves Yo tengo 4 también Bueno pues Ni tan mal Este Este debería de tener ¿Cómo? ¿Cómo es que tiene Solamente 4 aves? 3 Y uno son 4 Y yo tengo 4 ¿No tiene a Hal? Ah bueno No tiene a Hal 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 Venga Vamos allá Estoy nerviosísimo Vamos a darle aquí Con el Terrence Que creo que puede hacer Lo mismo Creo que este ya lo jugamos ¿No? No hice una jugada magistral Con Terrence aquí hace un momento Creo que es el mismo nivel No No es el mismo nivel Porque aquí está O no llegué muy arriba Mantimao Me siento estofodísimo Se los juro que con Terrence Hace rato llegué ahí arriba ¿No? Pues ahora ya no Ahora ya no se llega Con este si llego Porque es Hal Y es un crack Me regreso Bueno A ver No se preocupen Yo tranquilo Ustedes nerviosos Y si Es el mismo nivel Es el mismo nivel ¿Cómo lo hice hace rato Que fue increíble? Creo que volví a tirar A Terrence por aquí ¿No? O fue al Burbujas Lo tiré aquí Y después hizo esto Uy creo que no Creo que fue al revés Creo que aquí no me está saliendo Igual que antes Nada mismo Las estrategias No funcionan dos veces No Ahora me quedó vivo Un cerdo No 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 Hace rato Lo hicimos Magistralmente Este nivel Me lo repitieron Porque dijeron Makoto Este nivel Te lo pasaste Como todo un amo Como todo un crack Como todo un tifón Como todo un mastodonte Un abecita del señor Pues ahora me salió Magman Fue donde hice 23 millones ¿No? Este nivel Pues ahora no Ahora no vamos a hacer 23 millones Vamos a hacer muchos menos Pero me da igual Porque con esto me sobra Me basta y sobra para ganar Aquí utilizamos a Hal Y fue genial ¿No? Bueno pues ahora voy a utilizar aquí A Al bombas Explota todo esto Y casi explotaba al otro Bueno Ahora explota ahí Tu Son Perfecto Increíble Bueno De todas maneras Ya hemos ganado Con 11 millones La mitad de lo que hice hace rato Pero pues Es lo que hay De todas maneras No necesitábamos mucho más No necesitábamos lucirnos Ah Nos queda el bombas Otra vez No sé por qué me lo volvieron a dar Pues porque si me importa Porque te lo mereces Aquí casi casi pleno ¿Eh? Aquí casi casi pleno Y creo que lo había hecho La otra vez Fue tan increíble Que me volvieron a poner El mismo nivel No sé si te lo repiten Varias veces Pero Creo que es la primera vez Que me pasa Bueno Me han ascendido Ahora ya soy más Potente Poderoso Toca para recoger Estoy toqueteando Y no me dan nada ¿Eh? Toqueteé como 5 veces Me van a denunciar Porto con Bueno Increíble Nos llevamos 20 perlas negras Y yo creo que hasta aquí El video Porque ya hicimos De todo ¿No? Gente Bueno me falta Un nivel Un nivel Un nivel Y ya Ganas Puede que este sea El nivel Realmente difícil O puede que no A ver Estoy sudando También hay que decirlo Estoy sudando Y eso no me gusta A ver Vamos allá Y esta persona Si está ruda ¿Eh? Es nivel 908 Bueno no Creo que no va a estar Tan ruda A ver Ya está Creo que si te repiten Los niveles Pero nunca lo habíamos visto Porque Nunca me fijo en esas cosas También hay que decirlo A ver Tiramos al bombas Y aquí hace un pleno ¿No? Un solito Ya está Pleno Lo hicimos magistralmente Hicimos 5 millones Mientras que él Solamente un millón Eso quiere decir Que nuestras aves Están más potentes Porque bueno Ni siquiera había visto El nivel de nuestras aves Aquí se tiene que hacer Algo con Hal ¿No? Estoy casi seguro A ver Si Hal atraviesa Todo esto No va a poder hacer Todo eso Pero El que si podría Sería Terrence Porque Terrence Es magnífico Es un crack Es un crack Que mira Va a caer 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 por ahí Cae por ahí Y vuelve a subir No entonces no era así Teníamos que haber tirado Para abajo Gente ¿Por qué no te fijas bien Cuando era tirar por abajo Para que subiera Y destruyera todo Por arriba Así de fácil Así de sencillo Pero bueno Es lo que hay cuando No te fijas En cómo hacer Por eso sus mamás O sus papás Siempre le dicen Fíjate Cómo haces las cosas O no sé Si solamente me pasaba a mí Cuando era chiquito Fíjate Cómo se las cosas A ver Ahí voy Ahí voy Me fijo Me fijo Me fijo Que aquí Destrozo No Choqué mal No No Dónde me senté Fue Fue muy mal Ese tiro con Hal Ahí viene Hal Esperen Esperen Que lo quiere redimir Se quiere redimir Hal No No pudo Viene otra vez Va Creo que va a volver Creo que vuelve Bueno Creo que No lo hizo tan mal Después de todo No lo hizo tan tan mal De todas maneras Creo que ya hemos ganado Con 10 millones De puntos Es muy increíble Que me logren ganar No Un mini cerdito Se quedó vivo El mini cerdito Le llamaban El mini cerdito Me está tocando Aquí los piecitos A ver No No puede ser Que se haya quedado vivo Siempre se me queda vivo Un cerdito Pues toma Lo aplastamos Pero bien aplastado 12 millones Ahora es cuando me da la vuelta El otro con 20 Puede ser Pero no Hemos ganado Nos llevamos toda la racha Y hay que decirlo Que todavía nos hace falta Mejorar las skills Aquí se nota realmente Aquí en el coliseo Es donde se notan realmente Las skills Y todavía falta mejorar un poco Pero aún así Hemos hecho grandes jugadas Así que bueno Nos llevamos 900 plumas Que esto se lo voy a dar Pues a burbuja Que sube de nivel Ya es 37 Ojo 37 No está nada mal Burbuja Bueno Nos llevamos toda la racha ganadora Y creo que puedo jugar Hasta dentro de 12 horas O algo así Decía Bueno Espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Ahorita estoy en primer puesto Primer puesto Si lo mantengo Me llevo 300 gemas Pero se me va a olvidar Bueno Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Bueno esperen 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 Que aquí también creo que Tenía que hacer algo Por eso me metí al coliseo Para ganar estrellas Y llevarme 20 gemas Y también Mil plumas para blue Que estuvo muy bien Ahora sí Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Los dos 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 ¡Gracias!